El presidente de la república Martín Vizcarra dijo a opinión personal que el jurado nacional de elecciones debería aclarar rápidamente si los integrantes del congreso disuelto podrán o no postular a las elecciones parlamentarias programadas para el 26 de enero del 2020. Mercedes Arauz iba a ir a Estados Unidos para participar en la conmemoración del décimo aniversario del acuerdo de promoción comercial. Sin embargo, mediante una resolución ministerial, este viaje quedó sin efecto. La ministra de la Salud Zulema Tomás y la primera dama Maribel Díaz presentaron la campaña No Más Niños Quemados con el fin de sensibilizar a los padres de familia debido a que el 70% de los casos de quemaduras en los niños son ocasionados por líquidos calientes. Gracias por ver el video.